Para estas posadas, las mujeres que esperan un bebé pueden lucir guapísimas y sacarle provecho a su figura. Algunos de los ejemplos es el guardarropa, sobre todo durante estas fechas de Navidad. El cuerpo de una embarazada no se tiene que avergonzarte su cuerpo en primera, no tienen que verse como si no estuvieran embarazadas. Creo que el grave error de la mujer embarazada es decir que no te veas la panza. No, no tienen nada de malo. El problema sería que no compras la ropa adecuada para un embarazo. Hay unos pantaloncitos. ¿Qué es lo que les recomiendo mucho a una mujer embarazada? Que se compren sus pantaloncitos negros con su fajita especial. Esos pantaloncitos negros les van a permitir salir a muchas cenitas, a muchos lugares, con el mismo pantaloncito negro que no traiga ningún adorno. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues vas a ponerte diferentes blusitas, decorarlas de diferente forma, la blusita. Entonces es menos gasto si te compras unos buenos zapatos cómodos, aún siendo más grandes porque los pies muchas veces se hinchan. Entonces cómprate unos zapatos que no traigan muchos adornos, ¿ok? Negros, tu pantaloncito negro y varios tipos de blusas. En cuanto al rostro, en algunas mujeres los cambios hormonales llegan a hinchar tanto los pies como su cara. Para esto los cortes de cabello son un truco increíble que les hará lucir guapísimas. El cabello sí se cae en las embarazadas, pero esos son problemas hormonales, o sea, son cosas internas, que son ciclos y se cae y el cabello se recupera. Pero, ¿qué puedes hacer? Hay productos que evitan, eso ya está en el mercado, hay productos que evitan que se caiga una cantidad grande de cabello. Ya lo existe. Este, ¿qué es lo mejor para una mujer embarazada? Nunca hay que recoger, si la cara se hincha, nunca hay que recogerse el cabello, ¿eh? Lo ideal es cubrir un poquito la ilusión, hay que dar una ilusión alrededor de tu cara, entonces tu cara se va a ver un poquito más almendrada, ¿ok? Nunca partir por en medio porque la cara, grave error de muchas mujeres, se hacen el cabello hacia atrás, se hacen un partido en medio y se les viene la cara totalmente redonda. Entonces lo que queremos evitar es que se vean más hinchadas. Vivir intensamente un embarazo es parte de la magia de esta etapa en toda mujer. Aprovechemos al máximo cada uno de los trucos que nos harán lucir mucho más seguras y contentas con nosotros mismas. La ilusión, de la ilusión del rubor en el pómulo, claro que sí. Ok, digamos que tu cara está totalmente redonda, ¿cómo debes de aplicar el rubor o el corrector? Porque hay dos tipos de ilusión. Para crear una ilusión perfecta, fíjense lo que hacemos como maquillistas, ponemos cuatro tipos de rubores, ¿ok? Cuando vean los rubores en las compañías que viene un rosa, un rosa más oscuro, un rosa muy claro y un casi blanco, les voy a decir por qué. El primero que se pone es el más oscuro. El más oscuro va en un ángulo hacia abajo, ¿ok? Ese es el primero. Después, el más pálido de los rosas va aquí en esta parte. El medio va sobre los dos. Y el más claro te va a dar luz, que es un efecto de ilusión y va arriba del pómulo. Todos van muy ligeros, no se vayan a dibujar rayas. Por último, los expertos dicen que para lucir bien debemos estar sanos y para ello podrá apoyarla su médico especialista. Felices fiestas. Para Hola Californias, Ada Mitre. Felices fiestas.